Es un plan que incorpora varias intervenciones, vivienda, educativa, cultura, salud, trabajo y seguridad en siete zonas. Cuatro en Montevideo, Marconi, Cantera del Zorro, Chacarita de los Padres y Barrio Ituyangó y tres en Canerones, Barrio Obelisco, Vista Linda y Barro Blanco, en Villa Manuela, dentro de Barro Blanco. Y aspira a combinar políticas de seguridad con políticas sociales, puesto que las políticas de seguridad solas, intervenciones de seguridad solas, sin complementación social, sin trabajo, sin mejora de la educación, la cultura y los barrios, las plazas de convivencia y los equipos para la convivencia no tienen resultado. Este plan apunta a que se multipliquen las políticas sociales. En ese aspecto se otorgarán más recursos para las policlínicas, se construirán más centros CAIF y se ampliará el cupo de inscripción a los mismos. Con el cometido de reestablecer la convivencia, además de crear centros de integración, se reforzará el número de policías comunitarios. Lo que pretende es cambiar la lógica de convivencia en estas zonas, mejorando la infraestructura, el equipamiento social, la situación social de las personas y dando oportunidades a jóvenes y adolescentes vinculados al estudio y al trabajo. En ese sentido, se firmó un acuerdo con la Cámara de la Construcción y el Zunca y también entre la UTU e Ípica Río Platense. Allí se seleccionará el 20% de los jóvenes que integran el Plan Siete Zonas.